¿Imaginan los mismos pasos que papá? No, no sé, yo tengo mi sueño claro, es la Premier, quiero llegar allá. Adoro Arsenal, ese es mi sueño poder jugar allá. Me encanta River, desde que llegué aquí... Antes de que te pregunte, ¿no? Antes de que me preguntes. Me encanta River, esta ciudad es una cosa que transmite una pasión por el fútbol. Se me erizó la piel cuando llegamos acá. Es algo raro, nunca lo había sentido, es un país futbolero. Me gustaría, me imagino, en algún momento, entonces, ponerte la banda roja, ¿sí? Eso lo dirá el tiempo, pero que me encanta River, que me encanta.